Exactamente, sí señor, y bueno, vamos a compartirlo en un instante nada más con Rogelio Iparraguirre. Nos vamos ahora al nuevo amanecer, cooperativa El Nuevo Amanecer, le recuerda que hoy tiene descuento a jubilados, 10% de descuento a jubilados, pero además, además, con cuenta DNI hoy, mañana y pasado, 30% de reintegro. En las dos direcciones, Balvin 1136, que te atienden en horario corrido hasta la hora 15. Y en Irigoyen 617, aquí en la otra cuadra del ECO, te atienden hasta la hora 20. Acordate, hoy jubilados, 10% de descuento, y si tenés cuenta DNI, te reintegran el 30%. Así que, una buena excusa para ir hasta cooperativa El Nuevo Amanecer. Muy bien, 8 de la mañana, 40 minutos, le vamos a dar los nuevos días al diputado nacional del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, ante todo, gracias por acompañarnos en este desayuno aquí en Tandil Despierta. Buen día. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Mañana es el gran día. Esperado, años. Sí, mañana, sí, es un día importante, ¿no? En realidad mañana ocurre algo que debió haber ocurrido siempre. Una ciudad como la nuestra, tan importante, y que es una vidriera, ¿no? Que no solo es importante puertas adentro para quienes crecimos en esta ciudad, sino para afuera, una ciudad que se muestra y tiene mucho para mostrar, ¿no? Con mucho orgullo. Y que el principal acceso y egreso de la ciudad, que explica según los estudios de Vialida, casi el... Creo que es el 68% del tránsito desde Iasia, Tandil, que además tiene proporciones inusitadas, no se encuentran en el país, rotondas así, que es una historia vieja que yo fui recogiendo en el tiempo, de una ruta que iba a pasar por abajo de otra, al final obviamente eso no pasó. Fue una rotonda de 5 hectáreas y media, con 19 metros de desnivel entre la parte más alta y la parte más baja. Digo, es además, es rara por sí misma y una verdadera boca de lobo. Y el que no la conoce, entra a la rotonda y se pierde, literalmente. Si es de noche, más. No, realmente, porque además con esto del desnivel, lo que me explicaban es que hay momentos donde las luces de los vehículos, de los autos, de los camiones, no apuntan, digamos, hacia adelante, sino que como hay desnivel, pegan en el asfalto y uno pierde la referencia. Una locura, una locura que Tandil durante tanto tiempo haya tenido su principal acceso de esa manera, ¿no? Y bueno, sí, mañana felizmente. Creo que mañana es un día lindo en ese sentido para todos los tandilenses, que vamos a tener lo que, yo digo, ni más ni menos que lo que nos merecemos. La rotonda completamente iluminada, una obra que se llevó a cabo muy bien en tiempo y forma, 116 columnas, si mal no recuerdo, con última tecnología LED. Tiene, para sumarle particularidades, lo último con lo que se encontraron, nada que se resolvió en dos minutos, por supuesto, porque además son dos empresas de Tandil y, por supuesto, están tan preocupadas como cualquiera por qué esto salirá bien, es que la mitad de la rotonda es concesión de Cretal, la provisión de energía eléctrica, y la otra mitad es concesión de la usina. Ah, mirá. Hasta esa cosa, ¿no? Muy bien, aprovecho para agradecer a las autoridades de la usina y de Cretal, la predisposición, el trabajo a tiempo, salió todo muy, pero muy bien. Pero sí, es cierto que son esas cosas que, son 20 años, ¿no? De la primera vez que se dijo que se iba a iluminar, y bueno, la cantidad de veces que se prometió en el medio, de gestiones lamentablemente infructuosas, pero a Dios gracias ahora, a Dios gracias y al compromiso que han tenido Gustavo Arrieta, cuando en una reunión que hicimos en plena pandemia por Zoom, le pedimos una reunión con Ariel Rizo, éramos concejales, y Ariel era vicepresidente de la Comisión de Transporte, aprovecho para saludarlo también, y pedimos una reunión con Gustavo Arrieta, el presidente de Vialidad Nacional, para plantearle esta situación. Ahí nos explicó que todavía le faltaban unos meses para deshacer la maraña que habían heredado de las PPP, los contratos de las PPP. ¿Recuerdan ustedes la participación público-privada? Que fue la última promesa de iluminación de la rotonda, entre otras cosas, que se habían firmado contratos con el CIADI como garantía, tribunales internacionales, no es cuestión de romper un contrato y punto, porque genera un dolor de cabeza muy grande para Argentina, prácticamente el primer año de gestión de Vialidad Nacional, en lo que a los corredores concesionados respecta por las PPP, les llevó a deshacer esa maraña con abogados, fue muy, muy complejo, y nos dijo ahí, cuando terminemos esto, la iluminamos. Yo no dije, ni mu, porque digo, no quiero entrar en la lista de los que dijeron, van a iluminar la rotonda, y la gente con mucha razón, porque con semejante antecedente, 20 años, ¿qué te iba a decir? No te creo, más vale. Yo no lo creía tampoco, la verdad. Terminaron eso, nos contactó él a nosotros, o sea, nos lo recordó él a los meses, si recuerdan que les dije que cuando terminemos, bueno, vamos a hacer una reunión de trabajo ahora para empezar a ver esto. Y, de nuevo, lo vamos a hacer. Y me dice, contale a los tandilenses que vamos a hacer. No, no, prefiero, arranquen y vemos, ¿viste? Me dice, no, no, realmente, un compromiso de él, del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopoiz, de quien depende, si bien Vialidad es un ente autárquico, depende de, en cierto sentido, de Obras Públicas de la Nación, y de Gonzalo Atanasoff, el presidente, el titular de Corredores Viales Sociedad Anónima, es la empresa del Estado que reemplazó las obras de todos los corredores que estaban, en el gobierno anterior, concesionadas a las PPP. Así que ahí me tiré la pileta, lo hice con Claudio y con Andrea un día en la radio. Sí, lo anunció ahí. Y a partir de ahí, Claudio y Andrea fueron mi marca personal, y donde se demoraba una semana, porque un papel, qué sé yo, porque hubo un momento con un trámite con Camus, y a mí realmente se me... No quiero decir una ordinarie, pero... Y ellos me tenían ahí, ¿no? Me tenían ahí, así que, en lo personal, estoy muy contento. No, perdón, déjame decir algo. Debo admitir que al principio, viste, se había anunciado y nunca arrancaba, nunca arrancaba, se hicieron unos positos... Además fue... Ahora, perdón, cuando se empezaron a poner las columnas, yo paso bastante seguido por ahí, fue muy rápido. Ahí fue muy rápido. Sí, a mí la primera que me dice, che, arrancó en serio la obra, es una trabajadora del ECO, del diario, Ivonne. Claro, que pasa todo el día por la noche. Empieza a canal, le mando un saludo a ella y a Jerónimo, su marido, y me dice, arrancó, Rogelio. Y fue como una cosa de... Además fue un anuncio realizado, si no me equivoco, en un año de campaña, digamos que eso también, de alguna manera, le daba un toque de descreimiento. Por eso decía hace un rato, creo yo que se reivindica lo que tiene que ver con la política bien entendida, la política bien hecha, ¿no? Sí, sí, hay que... Nada, porque hay que romper con una mala costumbre, que es... Hay como una contradicción, ¿no? Como lamentablemente nos han tenido a lo largo de la historia, todos, están acostumbrados a que en los años de campaña, muchas veces se hacen anuncios que de luego no se cumplen. Este es un ejemplo, no este de ahora, de mañana, sino de la historia de los 20 años atrás. Se plantea una contradicción frente a la sociedad. Por un lado, pareciera que es lo que uno tiene que hacer durante un año de campaña, como es de campaña, no sé, no hacer nada, no laburar, porque como es año de campaña, no hagas nada, no, yo creo que esa es la solución. Pero tú le digas porque no hace nada. Uno lo que tiene que hacer es... A mí me gusta siempre algo que dijo en su momento, repitió varias veces el expresidente Néstor Kirchner, y era cuando se está, cuando se tienen responsabilidades públicas, de gestión pública, la campaña es todos los días, porque es la campaña por mejorar la calidad de vida de la gente, sin distingo, no importa si hay elecciones dentro de tres meses, dentro de tres años, mañana o fueron ayer, no importa. De hecho, nosotros felizmente pudimos ver, y mañana vamos a visitarla con el Ministro Catopodis y con el Intendente Lung, que es algo también que fue impresionante. Para mí es, no quiero comparar porque son cosas distintas, de naturaleza distinta, pero en algún aspecto, hasta más importante que lo de la rotonda, por lo que significa, mañana vamos a ver la obra de la cisterna de agua del barrio Movedista. No sé si han pasado por ahí donde estaba el paseo de artesanos. Sí. Es impresionante. Sí, es muy bien. 170 millones de pesos, con un compromiso muy fuerte, la pusimos en agenda nosotros, era un reclamo que fue empeorando año tras año. Bueno, y también el momento donde hicimos las primeras reuniones de trabajo con las autoridades de Lenosa, y luego con el Intendente Lungui, y luego con el Ministro Catopodis en Buenos Aires, y luego la firma aquí en Tandil con el Intendente Lungui para que posteriormente se llamara a licitación y se adjudicara la obra, y eran ahí los prelegómenos de la campaña. Y de nuevo, ¿no? Digo, a ver, vecinos sin agua. ¿Qué vas a hacer? No, no, miren, hay campaña, lo vamos a hacer cuando termine. Hay que trabajar. Correcto. Rogelio, cerremos el tema de la inauguración. Mañana, ¿a qué hora? ¿Quiénes están presentes? Mañana a las 18.30. ¿Van a hacer una probita antes, por las dudas? Ya, 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 se están probando. Por las dudas. Ayer me mandaron unas fotos muy lindas, sé que muchos vecinos ya les ha tocado transitar por ahí en horas donde ya cae el sol, y el impacto es... Todavía no transité de noche, pero ayer me mandaron unas fotos, es impresionante. 18.30, allí mismo en la rotonda, bueno, por supuesto, la gente de Vialidad y Corredores va a hacer un operativo para que los vecinos puedan acercarse ahí con, por supuesto, el Intendente Municipal, el doctor Miguel Ángel Lunghi, el titular de Corredores Viales, Vialidad Nacional, y el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catópodis, todas las instituciones intermedias más importantes de nuestra ciudad. A ver, hay... Es una rotonda y tiene impacto... Ayer hablábamos con los titulares de hoteles y con los de cabañas, en el turismo, porque, como decimos, es muchas veces la primera imagen que tienen de Tandil quienes nos visitan, que por suerte después es tan hermosa en esta ciudad que después es inmediatamente revertida, pero que la primera imagen de una ciudad como Tandil se ha entrado en el Sao Caló, la producción agropecuaria, el parque industrial, digamos, toda su producción, sus trabajadores, sus autoridades, transitan, son vecinos de allí, bueno, la comunidad toda, así que hemos hecho una invitación en general a los vecinos y vecinas, a la familia tandilense, que quiera acercarse a ser testigos de ese momento, que va a ser un momento... Yo digo un momento de luz, ¿no? ¿Quién levanta la térmica? Parece ser un pastor, me decía. Un momento de luz. Esto es literal. Pero es un momento de luz. No sé quién levanta la térmica, yo les contaba recién una anécdota muy divertida, cuando el ex gobernador Daniel Scioli inauguró la iluminación de la autopista Buenos Aires-La Plata, flor de autopista, hicieron todo el cambio de iluminarias, bueno, hicieron un acto, ¿no? Me contaba esto el actual titular de Corredores Viales, que trabajaba en ese momento con el ex gobernador Scioli. Y bueno, le parece que le pusieron un botón rojo así al ex gobernador, y bueno, hicieron, no sé, un acto, y cuando... Para que el gobernador, con ese botón, prenda las luces. Y bueno, el gobernador es así, pum, nada. Nada. Oscuridad total. Y miran todos para atrás. Algún chango tenía... La realidad, alguien tenía... La posta, ¿no? Y de nuevo, y nada. Bueno, resulta que esa tecnología tiene un aparato intermedio, no sé cómo se llama, yo digo transformador, pero es otro nombre, que lo que hace es va regulando la energía que manda, y después... Y va prendiendo de la boca. Porque si es de golpe, imagínense, desde La Plata a Buenos Aires, me imagino yo como un shock así de energía, se pueden quemar muchas luces. Entonces hay un delay importante, parece que fue un momento... Un momento. Muy tenso, pero después quedó como una negra. Nosotros le recordábamos como cuando Raúl Alfonsín hizo un llamado telefónico acá en Tandil, donde, bueno, estaba previsto que llame a una determinada, a un determinado domicilio y terminó hablando con la financiera de Tandil. La inauguración de las mil líneas telefónicas en la esquina de Rodríguez y San Martín era el acto, y terminó llamando a la financiera del Tandil ahí a media cuadra. Exactamente. Aprovechó Alfonsín para pedir un crédito, que creo que nunca hace concreto. No sé si Néstor Bertuzzi, que fue quien lo atendió, si es que se lo agilizó al crédito, si lo tramitó o no, no sé. Néstor Bertuzzi, ajedrecista, actual empleado del municipio de Tandil. Exactamente. Ya seguimos charlando con Rogelio Iparraguirre, vamos a hablar de la ruta 226. Rogelio, título principal del diario de hoy tiene que ver con funcionarios de vialidad, escucharon las vivencias por el riesgo de la ruta 226, esto ocurrió ayer. Sí, en función del último hecho luctuoso que sufrimos, que lamentamos en Tandil, que fue la pérdida de la vida de un vecino, vecino además muy querido, pero que no es la excepción, primero que no es la única muerte que se produce en esa intersección y segundo que hay accidentes menores que muchos no son ni noticia casi a diario. Sumale las incomodidades. Hablamos de un problema que tiene, bueno, ayer decíamos, ¿dónde poner el punto de corte en la línea de tiempo hacia atrás? ¿Cuánto tiene este problema? ¿7 años, 10 años? Bueno, depende en qué momento ya se convierte en algo invivible. El crecimiento de Tandil hacia el otro lado de la ruta, hace algún tiempo atrás, X tiempo atrás, hizo que esa rotonda del tránsito de un lado al otro de la ciudad, ya sea por Espora o por Actis, sea medio imposible, ya es una cosa medio de guapos, ¿no? Donde uno va y se es ahora, ¿no? Y se van midiendo, realmente... ¿Quién mete la trompa? Donde transitan miles, miles, según el estudio de origen-destino con el que cuenta la municipalidad, miles de vecinos por día. Casi el 70% contaba ayer Mario Cipalieri, que fue muchos años secretario de Obras Públicas, del tránsito que se produce en la travesía urbana de la 226, es tránsito de tandilenses y poco más del 30, es, bueno, tránsito de mercancías, de mercaderías o de viajantes o lo que fuera que pasan. Correcto. O sea que este es un problema de vieja data pero que no ha hecho más que seguir agravándose. Y solicité una reunión con autoridades de Vialidad Nacional y de Corredores Viales, bueno, con la experiencia feliz de la rotonda, digo, vamos a seguir metiéndole para adelante. Y en aquella reunión con los titulares pero también con técnicos, ingenieros, allí en Buenos Aires, lo que yo le solicité es venir a Tandil. ¿Por qué? Porque es una problemática de verdad y ayer lo primero que quedó en claro, la primera conclusión de la reunión es esto que les voy a decir que es la complejidad que entraña, es multidimensional por donde se la mire, por donde se la mire hay múltiples abordajes y hay miradas que pueden coincidir pero también pueden ser encontradas porque además hay distintas responsabilidades y la Vialidad Nacional lo que tiene como función, misión y objetivo es garantizar el tránsito seguro sobre la traza de la ruta nacional. Punto. Correcto. Con el concepto de ruta. Exactamente. Pero otros tenemos la mirada de los vecinos de la comunidad de la cual somos parte. Claro. Que no es que tenemos nada en contra de la ruta que es un hecho pero bueno, entonces les pedí venir a territorio, juntar las cabezas porque entendía por lo que había conversado con el Secretario de Aguas Públicas en la Fosa y que había antecedentes, que había miradas, que había cosas para aportar allí. La universidad tiene un equipo de investigación que también ha estado involucrada en el tema. Bueno, me pareció también importante que formaran parte de los titulares de los bloques del Consejo de Liberantes, la gente de Estrellas Amarillas también y capaz me olvido de alguien. Entonces dijeron, bueno, vamos allí. Si bien hay una responsabilidad jurisdiccional que no puede sacarse el Sallo, que es Vialidad y Corredores, por supuesto, esto no se trata de compartir responsabilidades, pero sí, con la voluntad política de los titulares de Vialidad y Corredores de resolver el tema, digamos, y esto yo me animo a jugármela ahora. Ya tenés el antes de... Lo vamos... Sí, sí, de hecho ayer le decía a Amalia, el periodista de ECO, lo vamos a resolver, mi compromiso es lo vamos a resolver. Esto no es soplar y hacer botellas, algo que viene de arrastre de tantos años no se va a resolver mañana. Lo vamos a resolver. Pero una de las condiciones que requiere es algún grado de consenso técnico, no digo, porque estos son esos temas donde todos somos de té, a mí me pasa, y lo digo, y bienvenido sea, recibo innumerable cantidad de mensajes de vecinos y vecinas. Porque no hacen tal cosa. Habría que hacer tal cosa, tal vez está muy bien, además todos lo hacen con muy buenas intenciones. Pero no es cuestión de hacer una asamblea tampoco. Acá los técnicos, los ingenieros, los especialistas, pero sí, los que tienen la perspectiva de Tandil, los que tienen la perspectiva nacional, deben encontrar una solución de conjunto. Hay tres, a grandes rasgos, tres, uno de más corto e inmediato plazo, uno de mediano plazo y uno de largo plazo. Ayer acordamos que el de largo plazo, que es el famoso corrimiento, yo crecí, tengo 44 años, desde que soy chiquito escucho hablar del corrimiento de la ruta, dijimos, saquémoslo de la cancha, saquémoslo de la cancha porque no, no, no vamos a... Son decenas de miles de millones de pesos, pero además ya la ruta, que genera muchas incomodidades, pero también es cierto que es parte de todo un entramado productivo, comercial, de servicios, que está alrededor de la tasa de ruta, que no es... Vamos a correr la ruta, muchachos, cierren todos sus negocios y trasládense. Bueno, entonces dijimos, no hablemos más de eso porque eso no va a pasar. Por lo menos es a muy largo plazo. Criterio de realidad, ¿no? Freddy decía que la cabeza se divide entre criterio de realidad y principio de placer. Yo te voy a apurar un poquito porque tengo visitas. Porque tengo un propio ministro de transporte de la provincia. La segunda es poder elevar rotondas. Elevar rotondas, que es algo que llegó a haber, si bien habían hecho el anuncio, te recuerdo, porque de hecho aquí se hizo... Perdón, acá el gobierno anterior anunció que se iba a elevar toda la ruta. Toda la ruta. El anuncio. Toda la ruta desde, si no me equivoco, casi el paraíso hasta el último punto. Sí, sí. Hablando de esto de anuncios, no se compone. Eso era en el marco de las PPP. Exacto. Eso era en el marco de las PPP. Sí, se hizo el anuncio, me acuerdo incluso de haberlo visto por ECO TV o de haberlo escuchado en la radio. Cuando fueron a buscar el proyecto ejecutivo de aquello que se había anunciado, resulta que no llegó a haber ni proyecto ejecutivo. Ayer todos acordaban que eso efectivamente era así. Estamos medio pobres de antecedentes entonces. Y la más rápida, y me apuro porque llegó el ministro, es la semaforización inteligente que requiere levantar la rotonda, hacer cuatro dársenas de giro en ambas manos, dos de cada lado, con una semaforización inteligente ahí y con un pulmón de semáforos a los 300, 400 metros, ¿para qué? Para dividir, oxigenar, le dicen, por eso le llaman pulmón, el acumulado que se hace. ¿Qué es un pulmón? A ver... Un pulmón es que vos no es que tenés acá esporactis y acá 226 y metés un semáforo acá y un semáforo acá y punto. Sí, claro, previamente. Como esto va a juntar una cola para esa cola... Ponés semáforos antes. Ponés otro juego en semáforos 300... Bueno, que de hecho vendría muy bien también para generar sendas peatonales. ¿Esto resuelve el problema de actis y espora y para generar sendas peatonales? Sí, resuelve. Pero tenemos que ser conscientes si esa es la decisión que se va a tomar y acá yo dije yo me corro porque no soy técnico sería una irresponsabilidad de que se genere un problema nuevo que es de otra dimensión entre la magnitud. Por lo menos lo más importante es no poner en juego la vida y la seguridad de los tandilenses. Sí, después nos vamos a quejar que se enlentece el tránsito. Se ralentiza inevitablemente el tránsito por la ruta nacional 226. Esto va a ocurrir si esta es la decisión que se toma. Es cierto que es la más inmediata. Sí. Una decisión siempre implica una renuncia. ¿Cuál fue la síntesis? Ayer conformar entre los ingenieros del área de vialidad de obras públicas de ordenamiento urbano del municipio de Tandil ingenieros y arquitectos los ingenieros de vialidad nacional y los de corredores viales y los científicos de la universidad ya ayer conformaron un espacio para en 15, 20, 25 días hacer una caja de herramientas. Reunir todo lo que hay que por cierto es poco y a partir de ahí ver qué es lo que falta. Bueno, hay que hacer un estudio que es una modelización con cálculos matemáticos. Esto parece complejo digamos que existen hoy sistemas de la cantidad de tránsito dependiendo la hora la velocidad en la que circulan cuántos giros para un lado bueno, encaremos la una consultoría para después hacer la obra que haya que hacer. tiempos de esto dijimos no más de un mes de saber qué es lo que hay y de poder llevarlo adelante. A partir de ahí hay que tomar una decisión lo que intentamos es que el frontón de los que tomen la decisión insisto la responsabilidad jurisdiccional es de un actor de vialidad y Corredores Viales que será la encargada de llevar a cabo la ejecución pero la idea es que sea un frontón donde esté el municipio de la universidad y el Estado Nacional porque después hay que bancar esto de sí, sí qué bueno lo resolvieron el tránsito por Actis pero yo que voy todos los días desde el campus hasta el parque industrial iba en 15 minutos y ahora tardó media hora bueno muchachos entonces se va yo insisto con esto lo vamos a solucionar no es de un día para el otro no es soplar y hacer botellas por eso no puedo aventurar porque además sería poco serio de mi parte decir no, miren muchachos la obra se va a licitar tal día todavía no se definió qué es lo que hay que hacer Rogelio muchísimas gracias Ah, la Asunción La Asunción La Asunción corto hoy como presidente Asunción perdón, estaba perdido ahora las 9 son las 9 y 5 Ah, bien ya va para allá es un acto muy sencillo hacemos la primera reunión oficial del Consejo Partidario con un acta de asunción de las nuevas autoridades 38 personas entre titulares, suplentes, congresales etcétera y luego una ronda de prensa y la idea es que sea una reunión de trabajo arrancar con una reunión de trabajo donde nos propongamos una serie de objetivos inmediatos algunos es de una vez por todas algo que también se ha prometido muchas veces esto ya tiene que ver con la vida interna una verdadera campaña de afiliación que le vuelve a dar vitalidad a los partidos yo sé que los partidos hoy son casi como mala palabra y que tallan poco en la ponderación que la gente hace del discurrir de la vida diaria pero son los resortes fundamentales del sistema democrático de la vida en democracia tenemos esa cuenta pendiente de los peronistas de Tandil ahora me toca hacerme cargo una responsabilidad una mochila que decidí con mucho orgullo y muy agradecido a la cantidad de compañeros y compañeras que me plantearon que era el momento de asumir esta responsabilidad pero una mochila que hay que cargar yo siempre digo soy de una generación del peronismo de Tandil que la última victoria fue en el año 87 yo crecí con esto es una metáfora con un dedo largo ¿no? señalábamos porque la época de Mengano de Fulano de Fultano no importa el dedo se fue haciendo cortito, cortito, cortito y hoy me señala a mí me tengo que hacer cargo estoy agradecido estoy orgulloso estoy comprometido con recuperar la vida partidaria institucional además del partido y hacia eso nos encaminamos a partir de hoy otro día hablamos de política cuando ustedes quieren saben que me encanta política partidaria exactamente hemos hablado todo lo que hablamos tiene que ver con la política obviamente pero otro día hablamos de política partidaria y todo lo que implica a mí me encanta ser presidente pero yo sé que la gente siempre está esperando a ver qué es lo que aquellos que tenemos responsabilidades y vocación es que por eso hoy nos dedicamos a lo práctico por eso ahora también que va a estar Jorge Donofrio aquí que lo saludo le agradezco lo estuvimos viendo visitando con el rector Marcelo Abba hace muy poquito y dijo voy a atendir y cumplió y acá está también tiene cosas muy importantes para contar sí especialmente para los estudiantes eso es muy importante gracias Rogelio el diputado Rogelio Iparraguirre diputado del Frente de Todos diputado nacional charlando con nosotros antes de la